Este es un mensaje para el Sistema Nacional de Deportes. Donde los protagonistas no tenemos que seguir siendo nosotros. Donde nosotros tenemos que velar, donde tenemos que trabajar en equipo, donde tenemos que trabajar desde el sector público, desde el sector privado, con todos los entes departamentales, los entes municipales, las ligas deportivas, las federaciones, los comités olímpicos, el comité paralímpico colombiano y nosotros como ministerio. Esto no puede seguir pasando. Es muy triste para nosotros. Cuando tú nos hablas que la decisión que tomamos, sí, fue pensando en el espíritu deportivo. Pensando también en el propósito y en el ser de estos Juegos Nacionales y Paranacionales. Que los únicos protagonistas tienen que ser nuestros atletas y nuestros paratletas también. Y este no es el primer caso que nos llega. Y de verdad, para nosotros es muy difícil cada vez que le negamos la participación a un deportista. Y una participación por la cual jurídicamente no podemos desarrollar nada. Todos los que estamos acá, desde el ministro del Deporte, todos los organizadores, todos los que hacemos parte del comité operativo, amamos el deporte. Y queremos que todos estén ahí. Y queremos que las medallas se ganen en un campo de juego. Y las medallas no se ganen sobre un escritorio. Pero nos rige una carta. Por eso fue la decisión que tomamos nosotros el día de ayer. Yo quiero ser muy claro. La decisión que tomamos nosotros el día de ayer no fue beneficiando a nadie. Ni fue beneficiando a ningún departamento, ni a ninguna delegación. Fue pensando en los deportistas. Hoy fue el Valle. Mañana podría ser Antioquia, Chocó, Atlántico, cualquier otra delegación. Pero nosotros no pensamos en ninguna bandera. No pensamos en ningún departamento. Sino solo pensamos en cualquier deportista. Sea la del deporte o sea la modalidad. Por eso fue que nosotros acá, como ministerio, como comité organizador, sacamos esa resolución. ¿Cierto? Pensando también nosotros. Y explicándoles el fair play. Pensando en el espíritu deportivo. En que nos solidarizáramos nosotros con todas estas niñas. Y entendemos también a las otras delegaciones. Entendemos cuando nos dicen. Nosotros cumplimos. Nosotros cumplimos con todos los reconocimientos que ustedes nos habían pedido. Y jurídicamente también. ¿Por qué se apremia a otra delegación donde no estaba cumpliendo y nosotros no? Entonces, por eso hoy nosotros tomamos esta decisión. Como ministerio soportamos. Pero eso sí lo quiero dejar muy claro. Esta decisión no se tomó el día de ayer para beneficiar a nadie. Simplemente para beneficiar a los deportistas. Y eso es lo que ha querido hacer el ministerio en todas sus instancias. Gracias. 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 Gracias.